Buenos días amigos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a analizar el juego entre los alemanes RB Leicid y los franceses Paris Saint-Germain por la primera semifinal de la Champions League. Como dato anecdótico, quien avance el día de hoy por primera vez jugará la final de esta competición europea. Abrimos Total Predictor y Total Predictor nos da una diferencia de más 6 para el equipo parisino y una diferencia de 0 para el equipo alemán. El equipo parisino ha anotado en 10 de sus últimos 10 enfrentamientos y el equipo alemán ha anotado 9 veces en sus últimos 10 enfrentamientos. Esa información la contrastamos con Soccer Body y Soccer Body nos dice que hay un 87% de probabilidad de que se marquen más de 2 goles y un 70% de probabilidad de que ambos equipos anoten el día de hoy. Como Value Bet tenemos de que estos goles van a ser anotados en la primera etapa, por lo menos un gol. Así que vamos a estar muy pendientes de hacer nuestra primera entrada cuando tengamos una cuota de 1-6 o 1-7. En cuanto a los estatus de los equipos, tenemos que el PSG viene con un status burning hot y el RB Leicet con un status burning hot. El PSG viene de 6 victorias al hilo y el RB Leicet ha ganado 3 de sus últimos 6 enfrentamientos, empatando 2 y perdiendo solamente un juego. El score predictor nos dice que el PSG nos dice que el PSG va a ganar el día de hoy 2 goles por 1 con una confidencialidad cercana al 60%. Nuestro oscilador de fuerza nos dice que el PSG tiene una diferencia negativa de menos 3 porque nos indica que son dos equipos muy similares en su rendimiento. Y nuestra herramienta Overperform no nos muestra ningún indicador interesante. Abrimos el Lineal Reverse y vemos que la cuota del PSG abrió en las casas de apuestas a 1-69 y en este momento se encuentra en 1-7. Así que no hay una variación fuerte que nos haga pensar de que hay un indicativo en contra de cualquiera de los dos equipos. Vamos a abrir la gráfica del RB Leicet. El RB Leicet ha subido un poco, ha subido un poco el valor de la línea de cuota. Y como vemos el porcentaje del público está a favor del PSG cercano al 62%. Así que analizando todos estos datos para el día de hoy mi prognóstico va a ser un partido Over. Me voy a inclinar por este pronóstico. Más de 3 goles para el día de hoy RB Leicet vs Paris Saint Germain. Así que mucha suerte a todos los que sigan este pronóstico y hasta luego.